Buenas amigos, bienvenidos, pues bueno, como todos sabréis, los que estéis suscritos a mi canal pues ya lo habréis visto, y los que no, pues aparte de daros la bienvenida, pues os pongo un poco de antecedentes. Pues, hace cuestión de unos meses, creo que fue en julio del 2013, compré a través de la armería habitual de mi pueblo, compré un cuchillo para llevarlo en un pequeño kit, hecho exproceso, un cuchillo de la casa Columbia River Nice & Tools, que es este, que es el modelo RSK MK5, ¿de acuerdo? Hay unos vídeos de revisión del mismo, y compré este cuchillo precisamente porque, pues el cuchillo viene con una lata para hacerte un pequeño EDC, ADC, y bueno, el caso es que el cuchillo en sí, ya está, ya lo habréis visto todos, pero bueno, el cuchillo en sí, pues es para llevar en la lata, en teoría, o para llevar en sitios reducidos, porque es un cuchillo de dimensiones muy pequeñas, y bueno, y está pensado para eso, ¿no? Para hacerte una pequeña lata de supervivencia, llevarla siempre encima, y tener, pues un material, pues digamos, de emergencia, en caso de que te pase algo. Bueno, los que hayáis visto el vídeo, y si no ya os lo explico, pudisteis comprobar en su día, el enorme cabreo, y lo digo así porque no tengo que esconderme, que tuve, pues al ver que el cuchillo en Estados Unidos vale 16 dólares, y en España vale casi 30 euros, pero ese cabreo se multiplicó por dos cuando el cuchillo vino sin la lata, ¿de acuerdo? O sea, me vino el cuchillo pelado, mondo y lirondo, con la funda y la raviza, eso sí, pero sin la lata. Entonces yo había visto, por ejemplo, en la página Filofiel, que esos 30 euros del cuchillo eran con el cuchillo y la lata, o sea, son las dos cosas. Entonces, pues claro, me planté en mi armería y les dije, oye, que aquí falta la lata, tú, ¿qué ha pasado? Me dijeron, ostras, pues lo vamos a preguntar porque no lo sabemos. Bueno, pues se pusieron en contacto con el distribuidor, que es Estellé, y desde Estellé le dijeron que los cuchillos se los habían mandado así, sin la lata, pero que se iban a preocupar, pues, de preguntar y de pedir esta lata, ¿no? El caso es que al cabo de unos días los de Estellé dijeron que sí, sí, que el cuchillo efectivamente venía con la lata, que a ellos, por alguna razón, que no sé, que no lo sabían, pues no les habían llegado las latas, que las habían pedido, pero que no sabían cuándo se las iban a mandar. Bueno, pues yo ante eso, pues dije, bueno, pues, perfecto, si, pues si os llegan las latas, pues ya me haréis llegar una, eso se lo dije al chico de la armería, ¿no? El chico de la armería, pues, bueno, pues, una lata, a ver, es una lata que en el todo a cien puedes encontrar, perfecto, pero, cuidado, que es tuya y la has pagado, ¿de acuerdo? Y si no, pues que digan que el cuchillo viene sin nada, que viene tal cual, con el precio que lleva y ya está. El caso es que yo ya no le di más importancia y les, y bueno, no les dije nada más. Al cabo de unos días, a uno de los vídeos estos del YouTube, me mandó un mensaje un señor, un responsable de la casa CRKT, en perfecto castellano, diciéndome, pues, que me pusiera en contacto con una de las chicas que se ocupaban, pues, del servicio postventa, ¿no? Que la chica también hablaba castellano, a mí me fue perfecto también, a pesar de que, pues bueno, hablo inglés, pero sí que me fue bien. Y la chica, después de ponerme en contacto con ella, me dijo que me iba a mandar una lata, y también, como medida de, digamos, de compensación, una pequeña multiherramienta. Eso, ya os digo que fue en julio. Bueno, pues, a vosotros os ha llegado, porque a mí tampoco. Les he escrito varios mails, pidiéndoles, pues, eso, porque me dijeron que me lo habían mandado, me mandaron un número de seguimiento, pero ese número de seguimiento lo coloco en la página del servicio postal americano y no, y no, y me dice not found, o sea, no he encontrado. Y a día de hoy, después de seis meses, pues, lo único que sé es que hará cuestión de un mes. Desde la armería me dijeron, Joan, Estelle ha respondido, y aquí tienes tu lata. Por eso, el título del vídeo. Los de Estelle, pues, pidieron las latas y a ellos sí que les han llegado. Yo no lo hice para tener dos latas, yo me busqué la vida para asegurarme de que tenía una. Entonces, pues bueno, veo que en este caso, la casa no me ha respondido, o si me ha respondido no se ha preocupado más del tema, en cambio Estelle, pues sí que me ha respondido. Entonces, pues bueno, ya sé que no es cuestión de montar un cirio por una lata, no es cuestión de montar un cirio por una lata, pero a mí, sinceramente, eso me demuestra en quién puedo confiar en caso de cualquier problema. En este caso, el intermediario, cosa extraña, porque esto es Españistán y así nos va, pero en este caso, Estelle sí que se ha preocupado de que el cliente quede satisfecho después de haber pagado el precio que, en teoría, ellos piden por el producto. No sé por qué la casa Columbia me dijo que me mandaba un producto y al final a mí no me ha llegado. No sé si es porque se ha perdido por el camino, porque no lo mandaron, o por lo que sea. Yo lo único que sé es que he mandado varios mails a la misma persona diciéndoles que a mí no me había llegado nada, porque claro, me dijeron que tardaría un par de meses por ir por barco, pero es que a mí no me ha llegado nunca nada más. Si me hubiese llegado, no estaría haciendo este vídeo, ni estaría diciendo lo que estoy diciendo. Entonces, pues bueno, yo solo hacer hincapié, solo deciros en que vuestros derechos de consumidor son los que son, ni más ni menos, no tenéis que mentir cuando hagáis una revisión, no hay que mentir, tampoco exagerar, sino decir lo que os encontréis. Y en este caso, yo es lo que hago. A mí la casa Columbia respondió rápido, me dijo que me iban a mandar un producto, que no me preocupase, que gracias por darles apoyo y tal, pero a día de hoy, pues a mí quien me ha respondido ha sido este Ye, y la casa Columbia, pues no me ha dicho nada. No pasa nada, muy bien, pues perfecto. Tendré que confiar en el distribuidor y ya está. No pasa nada, no es por la lata. Al fin y al cabo, la lata ya la tengo. Entonces, yo no quiero nada más que lo que yo he pagado por ello. La otra lata y la multiherramienta, pues muchas gracias, yo no la tengo, se la pueden quedar, si les ha llegado de vuelta, pues se la pueden quedar, no hace falta que me la manden, porque yo no lo he pagado, entonces sin pegas. Yo quiero lo que he pagado. Dije en su día, y lo vuelvo a decir, el cuchillo no está mal, ya habéis visto la revisión, está en mi canal, incluso en algunos posts de algunos foros, pero sigo diciendo que hay alternativas nacionales mejores, incluso a mitad de precio, y que una lata de estas, pues creo que por 3 euros o 4, la podemos encontrar en otras superficies, o incluso en otros productos. Nada, yo solo quería, pues agradecer a este IE que haya tenido la bondad de preocuparse, ya que desde la casa, pues, no sé qué ha pasado, pero dieron el tema por zanjao y ahí se quedó. Y bueno, aquí es cuando realmente ves que vale la pena trabajar con distribuidores de confianza. ¿Vale? Porque yo al principio no daba un duro, pensaba, buah, esto no me va a llegar, los de este IE no se van a acordar de una lata patatera, y no, no, qué sorpresa, cuando ya os digo, hace más o menos un mes, un mes y medio, me dijeron, mira, que te ha llegado esto, que los de este IE lo han mandado. Pues nada, muchas gracias este IE, ya tengo lo que necesitaba, y de momento, pues, cierro el tema, porque creo que hay que cerrarlo, ya está. Y eso sí, hubiese comprado otro modelo igual para hacer otra cajita para mi mujer, pero en este caso, viendo que la casa pasa de todo, o al menos a mí no me ha dado una mejor respuesta, pues como que buscaría otra opción, porque realmente, pues bueno, me parece un poco fuerte que pagando 30 euros, que en Estados Unidos vale 16 dólares, pagando 30 euros en España, te llegue el producto en completo, te digan que te lo mandan, no te llegue el producto, y encima, aparte de que te preocupes para saber qué pasa, pues, tengas un silencio por respuesta. Pues nada, pues eso es lo que hay. Me sabe mal porque CRKT es una marca buenísima, he tenido un montón de cuchillos y navajas de ellos, pero de momento lo voy a dejar en stand-by. Un saludo a todos, y nada, tenía que aclararlo porque al César lo que es del César. Hasta ahora, amigos.